La ordenanza ya está aprobada, hay que ponerla en función, y estamos trabajando en eso a partir de esta semana que hemos regresado del receso municipal. Ya estamos desde el lunes preparando las intimaciones nuevas, junto con el juez de falta nos pusimos de acuerdo, digamos cómo hacer las intimaciones nuevas y cómo llevar adelante la nueva ordenanza. Que la nueva ordenanza, digamos para que la gente sepa, cambia sustancialmente con respecto a la anterior. La anterior era una multa insignificante, digamos en pesos, a valores de hoy en día, digamos una multa del corte de pasto era de alrededor de 300 pesos, le salía más barato al frentista que el municipio vaya y le corte el pasto que pagarle un particular para que le corte el pasto. Entonces nos vimos la obligación de, digamos, modificar la ordenanza, y hoy en día la ordenanza que está vigente es un litro de nasta super por cada metro cuadrado de terreno que tenga el vecino. ¿En qué se basan para poner este monto? Ese monto es, digamos, para hacer una multa que sea, digamos, de consideración y que el vecino tenga respeto por toda la ciudad, digamos, y mantenga su espacio, si bien no los ocupa, pero le debería mantener limpios. Entonces, somos hijos del rigor, lamentablemente, y tuvimos que llegar a esto para, digamos, poder tener un normal espacio verde, digamos, de los particulares. ¿Ustedes hacen intimaciones ya o están recién aplicando algunas cuestiones para ver cómo lo van a hacer? No, nosotros ya estamos haciendo intimaciones. Nosotros ya, lo que va en el transcurso de semana, han salido algunas y van a salir en esta semana y en la que vienen las intimaciones porque hemos salido, digamos, a controlar los terrenos que vecinos, que otros vecinos han, no sé si la palabra es denunciado, pero han llamado a la municipalidad y han dicho tal terreno está con pastos altos, y nosotros hemos ido, hemos corroborado que el pasto esté alto y hacemos la intimación. Nosotros ahora, después de la intimación, el frentista tiene 7 días para regularizar su situación, si en 7 días no regulariza su situación, la municipalidad manda a cortarlo y ahí se le genera la multa. Bien. Vamos a mencionar que después la multa no se puede hacer descargo. Acá sí o sí se aplica, si no se presenta a la persona, ¿qué se hace, por ejemplo, a pagarla, abonarla? No, no, acá no hay descargo, acá, o sea, tenés los plazos, nosotros vamos, corroboramos con los inspectores, pasan los 7 días y el vecino no cortó el pasto, no hay recargo porque, digamos, no hay reclamo, no hay nada, porque, digamos, está claro que el vecino no hizo sus deberes y se le aplica la multa que será necesario. Bien. ¿Y si alguna persona no la quiere pagar o no la paga? Bueno, eso después será cuestión del juez de falta de qué dictamine, pero nosotros hacemos los pasos que a nosotros nos corresponden. Bueno, esto por un lado, otro tema de interés sería el tema del bacheo o todo lo que van a mejorar en Calle Ramírez. Sí, nosotros hoy en la mañana se abrió la licitación de Calle Ramírez, se presentó la licitación, la ganó una empresa de Paraná, Paulina Castro de Martín, ya hemos hablado con ellos y depende del tiempo, está anunciado lluvia para mañana o el sábado, pero más tardar el lunes estarían comenzando con la obra para poder terminarla, porque no nos olvidemos que nosotros el fin de semana del 22, 23, tenemos los cursos de cultural. Claro, en ese lapso ya se piensa finalizar con la obra, entonces. Sí, por eso, eso es lo que se ha arreglado con la empresa, digamos que hay que empezar lo antes posible, porque necesitamos esa obra concluida para poder, hacer club cultural que haga su torneo infantil y los cursos respectivamente. ¿Algún otro trabajo que estén haciendo en la ciudad en cuanto a calles pavimentadas? ¿Eso se ha seguido, se ha finalizado? Sí, estamos siguiendo con el túnel de Calle de las Azucenas, estamos la semana que viene vamos a arrancar con esas calles para hacer el pavimento, estamos trabajando en la obra del Barrio Norte, el Barrio Nido, que hoy a la tarde está llegando gente de Buenos Aires a inspeccionar las obras. Hemos terminado lo que es el playón deportivo, eso está terminado en el Barrio Norte, ahora viene la otra parte que es el equipamiento, pero digamos se está trabajando fuertemente en toda esa zona y a partir de la semana que viene se arranca de vuelta con todo el trabajo de pavimentación en la ciudad, con el cronograma que teníamos de escuadra pactada.